¿Alguna vez te ha encandilado el estilo de letra de algún libro y te has preguntado cómo se llama la fuente? Quizás te gustaría saber cómo se llama para poder usar dicho tipo de letra en tu móvil o en un editor de texto como puede ser Microsoft Word, pero no conoces cómo se llama este estilo de letra. Pues, ¿sabías que existe una aplicación para Android que es el chazán del tipo de letra para saber qué fuente está utilizando un texto? Pues te di la bienvenida al poder del Android de verde. Hoy vamos a hablar de una aplicación llamada WhatTheFont que te va a permitir saber el nombre del tipo de fuente de cualquier tipo de letra, ya sea en una captura de pantalla o ya sea, por ejemplo, haciendo una foto directamente a un libro. Así que veamos cómo funciona. La aplicación podemos encontrarla aquí en Google Play Store. Os la voy a dejar también en la descripción de este vídeo por si queréis consultarla directamente. Acudimos a Google Play Store y en el buscador escribimos lo siguiente WhatTheFont. Yo ya la tengo instalada en una aplicación muy liviana que pesa muy poco y funciona bastante bien. Le daremos aquí a abrir, aceptamos los permisos de cámara y también los permisos de archivo ya que puede acceder a fotos ya que tengamos realizadas. Y aquí pues veremos que tenemos enfocando la cámara. Pues podemos coger y hacer lo siguiente. Vamos a coger la cámara y vamos a coger este libro. Vamos a enfocarlo y le vamos a hacer una foto. Vale. Aquí podemos ver que hay dos estilos de letras diferenciados, la de arriba y la de abajo. Pues tendremos que seleccionar aquella frase para que nos diga pues qué fuente es la que estamos viendo ahora mismo. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta y le vamos a dar a siguiente. Como veis, la ha detectado en la foto y aquí pues nos va saliendo pues el estilo de letra de cómo se llama. Se llama Saba Semi Blom. Bueno, normalmente las primeras son las que más aciertan. Hay veces que también hay un rango de error, como podéis ver que aquí ha dado un fallo. Pero como veis, como norma general, te van poniendo letras que se parecen bastante. Ahora, tan solo tendréis que acudir a vuestro móvil, buscar este estilo de letra, a ver si la tiene disponible y cambiáis pues lo que sería toda la fuente del móvil. También pues podéis coger, ir a Microsoft Word y buscar este estilo de letra. Vamos a ver si detecta esta letra, la seleccionamos, esperamos unos segundos y como veis, más o menos la ha detectado. Por lo menos letras que se parezcan, ¿vale? Por ejemplo, esta que veis que se parece bastante. Y no solo eso, no solo podemos hacerlo directamente con las fotos, también podemos hacerla de capturas de pantalla o de fotos ya realizadas que tengamos en nuestra galería. Le daremos aquí abajo, a la izquierda, al apartado de galería. Y como veis, tengo una foto que le he hecho a la pantalla de Microsoft Word. Aunque aquí no se vea bien, es una pantalla de un texto de Microsoft Word. Tan solo tendremos que seleccionar aquel texto que queramos saber el estilo de letra. Es una foto directamente a la pantalla, como podéis ver. Y aquí pues me aparecen los estilos de letras que tienen que ver con esta fuente o cómo se llaman. Si lo que es la letra no nos parece correcta o no se parece demasiado, podemos probar con otra frase. ¿Veis? Y aquí nos dice el nombre de cómo se llama la fuente. Aquí lo he comprobado con otro estilo de letra que es más clara. Y como podéis ver, pues aquí aparece. Y listo. Con esta aplicación, pues nunca más te volverás a quedar la duda acerca de cómo se llama el tipo de letra o fuente que estás leyendo. Y podrás coger y tener una referencia para poder usarla en tus procesadores de texto. Y tú, ¿conocías este truco? Puedes dejármelo aquí escrito en comentarios. No olvides dar un me gusta, comenta, comparte y suscribirte al poder del androide verde. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos de aplicaciones para Android. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!